Yo te miro Se me corta la respiración Cuando tu me miras Se me sube el corazón Y en silencio tu mirada Dice mil palabras La noche en la que te suplico Que no salga el sol Bailando 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 Tu cuerpo y el mío Llenando el vacío Subiendo y bajando Bailando 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 Se fuego por dentro Me está enloqueciendo Me va saturando Con tu física y tu química También tu anatomía La cerveza y el tequila Y tu boca con la mía Ya no puedo más Y ya no puedo más Con esa melodía Tu color, tu fantasía Con tu filosofía Mi cabeza está vacía Y ya no puedo más Y ya no puedo más Yo quiero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Tener contigo Una noche loca Ay, besar tu boca Yo quiero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Tener contigo Una noche loca Con tremenda loca Tú me miras y me llevas a otra dimensión Soy en otra dimensión Tus latidos aceleran a mi corazón Tus latidos aceleran a mi corazón Qué ironía del destino No poder tocarte Y abrazarte Y sentir la magia de tu olor Bailando 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 Tu cuerpo en el mío Llenando el vacío Subiendo y bajando Bailando 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 Tus huevos por dentro Me están enloqueciendo Me vas saturando Con tu física y tu química También tu anatomía La cerveza y el tequila Y su boca con la mía Ya no puedo más Y ya no puedo más Con esa melodía Tu color, tu fantasía Con tu filosofía Mi cabeza está vacía Y ya no puedo más Y ya no puedo más Yo quiero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Tener contigo Una noche loca Ay, besar tu boca Yo quiero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Tener contigo Una noche loca Con tremenda loca Bailando amor Bailando amor Es que se me va el dolor Muy fuerte el aplauso para las chicas del gimnasio de Tamara Muchísimas gracias Muchísimas gracias por decir que sí, por prepararse